El Hotel Rosaleda del Mijares tiene piscina cubierta y alberga el Iber Club, que cuenta con terraza chill out, bar y acceso directo a las piscinas naturales del río Mijares. El hotel está a solo 90 metros del Spa de Montanejos, mientras que el nacimiento del manantial de aguas termales de la Fuente de los Baños se encuentra a 900 metros de distancia. Todas las habitaciones del Rosaleda del Mijares disponen de minibar, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte y baño totalmente equipado con secador de pelo. El restaurante del hotel sirve platos de cocina mediterránea y ofrece el menú del día. Además, se pueden tomar bebidas y aperitivos en la cafetería. El hotel tiene una serie de servicios de bienestar como peluquería, zona de bienestar, tumbonas, sauna y un spa VIP exclusivo. El restaurante Terraza del Iber Club, que une el hotel con el río y con sus fuentes termales, dispone de una amplia selección de platos de alta calidad para las comidas y las cenas. El club también ofrece espectáculos y conciertos en vivo en los meses de verano, desde finales de junio hasta septiembre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.